Estaba la nave, es decir, la nave, y mucha gente alrededor con sus cámaras así. Estamos hablando de que es una especie biológicamente que estuvo orgánicamente en el planeta y que nadie ha descrito y por lo tanto estamos ante pues la oportunidad de descubrir y describir una especie completamente nueva. ¿Y si esas personas quedaron atrapadas en un bucle? ¿Creen que guardando la ouija o regalándola o quemándola? No, la entidad ya te vio. Te voy a enseñar algo, acércate, acércate. Pero el tiempo va a poner a todo el mundo en su lugar. Y habían auténticas guerras, ovnis salían. De hecho, en esa época es donde más avistamientos ha habido en toda Italia. Me hundo en la magia negra. ¿Ok? Sí, hubo una persona, me gritaba cosas. Así pasó como un año. Ajá. Esta persona se embaraza. Y yo le fui a decir, no lo vas a tener. La gente empezó a rezar y de repente, de la nada, surge un objeto y aparentemente, aparentemente, pues acabó con un conjunto de tanques. Una batería de carros de guerra rusos. Y yo les quiero escuchar. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy tenemos un invitadazo de super lujo. Está con nosotros el señor Sixto Paz Wells. ¿Cómo estás? Muy bien, Fepo. Realmente un placer de poder llegar contigo a todos tus seguidores. Estoy super contento. Fíjate que hace unos días, antes de venir, hace dos días, les pregunté, porque estamos a punto de acabar la segunda temporada, les pregunté de las personas que faltan, o sea, que creo que son super importantes y que debieran en algún momento participar en el podcast. ¿A quién les gustaría ver? Y pusieron varios nombres y obviamente se repite muchísimo, muchísimo su nombre. Se repite muchísimo. Tengo muchas preguntas, pero me gustaría muchísimo, si empezamos, desde el principio, nos pudiera explicar rápidamente, hoy en día, a qué se dedica. Bueno, soy escritor. Tengo 21 libros publicados, traducidos a algunos idiomas, y todos ellos giran en torno al contacto extraterrestre y a los fenómenos paranormales. Que es cuando comienza su contacto. ¿Hace cuánto tiempo? Llevan a ser 50 años. Llevan a ser 50 años. Sí. Y creo que en este caso también, como muchas cosas que, de repente, la gente que le gustan estos fenómenos, sí se da cuenta de esto, no empiezan cuando uno tiene el contacto, sino que además es como si previamente hubieran trazado el camino para uno, ¿cierto? Ciertamente, mi papá ya investigaba los OVNIs como un hobby antes que yo naciera. Él fue muy amigo de don Pedro Ferri Santa Cruz, ya el gran investigador de los OVNIs aquí en México, y el creador del primer congreso mundial del fenómeno OVNI en Acapulco. Entonces, en ese ambiente familiar de las investigaciones de mi padre, nacimos y crecimos, y mi padre siempre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. A mí, en lo personal, no me interesaba mucho el tema de los OVNIs, porque yo pensaba que si hay extraterrestres, están allá y nosotros estamos aquí. Más bien, lo que me interesaba era encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Había estudiado en un colegio religioso, seguía en la universidad también, en una universidad religiosa, y todo, pues, era un misterio. En la ciencia todo era una teoría, no había nada sólido. Entonces, en el año 73, cuando tenía 17 años, salió, o sea, mi padre fue invitado a dar una conferencia, a una agrupación yoga, y fui acompañándolo. Y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la jata yoga, la mantra yoga meditación y el orientalismo. Al año siguiente, en el 74, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares a través de ondas de radio. Hoy día sabemos que querer comunicarse con ondas de radio es lo más ineficiente que hay, porque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Supongamos que tú quisieras comunicarte con un planeta de una estrella a 35 años luz de distancia, de entre las más cercanas. Tu onda de radio se demoraría 35 años en ir, y la respuesta, si es que la hay, llegaría después de 70 años. Así que imagínate esta conversación, hola, ¿cómo están ustedes allá? Después de 70 años, bien, ¿y tú qué tal? O sea, obviamente aprovecharíamos para enviar paquetes de información, pero corremos el riesgo que entre pregunta y respuesta, o ellos dejan de existir o nosotros dejamos de existir. Claro. Entonces no tendría mucho sentido. Tenía que haber una forma que permitiera enviar un mensaje y que el mensaje llegara antes de haber sido enviado. ¿Ahora eso es posible? Sí. Pero entramos en el terreno de lo paranormal, de la percepción extrasensorial. Así es. O sea, que, por ejemplo, una madre se despierta muy temprano por la mañana, angustiada porque ha soñado que su hijo se cae a un río con riesgo de ahogarse. Al muchacho todavía no le ha pasado nada. El muchacho está estudiando a mil kilómetros de distancia en otra ciudad. Entonces ella inmediatamente trata de comunicarse con él, pero lo que no sabe es que el muchacho dejó su móvil, su celular, en su habitación de la universidad y se ha ido con un grupo de amigos a un campamento a la montaña. Entonces, ella trata de mover cielo y tierra, a último minuto se acuerda de la familia de uno de los amigos del muchacho y total, el muchacho al parecer tenía un teléfono satelital. Casi 20 horas después ella logra enviar un mensaje, justo en el momento en el que el muchacho se cae al río, corría a ahogarse y los amigos reciben la llamada y reaccionan y lo logran rescatar. O sea, ¿es posible enviar un mensaje y que el mensaje llegue antes de haber sido enviado? Sí. Solamente que está en otra dimensión, en otra realidad. Ajá. Y todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. Solamente que no la hemos arrollado por ignorancia, por falta de estímulo, nadie nos dijo que la podíamos arrollar, que existía y menos aún pues que cómo se hace. Cómo se hace, obviamente a los políticos, a las autoridades, a los líderes religiosos, no les conviene una humanidad donde la gente pudiera leerse el pensamiento, pudiera verse el aura, pudiera anticipar las cosas, porque entonces ellos no podrían prometer lo que no va a cumplir o no podrían señalar con el dedo, porque todo el mundo sabría realmente quiénes son ya en realidad. Entonces, en el año 74 sale la noticia, mi padre organiza una conferencia y fue un amigo suyo, un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el que disertó sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba este médico que de existir extraterrestres, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra no sólo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Entonces, yo quedé fascinado y de regreso a la casa le conté a mi mamá y a mi hermana de lo que se había tratado. Todo lo que aprendí en la yoga se lo contaba a ellas y lo practicábamos juntos. Y de pronto, pues, esa noche, como jugando, realmente fue un juego, intentamos recibir un mensaje extraterrestre. Yo nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena por lo menos intentarlo. Claro. Y entonces nos sentamos en torno a una mesa, pusimos una soja de papel y un lápiz y acordamos con mi mamá y mi hermana que al primero que se le ocurrió una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel y después íbamos a ir uniendo las ideas buscando un probable mensaje. Aquella noche, en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban, como si fuera un patrón de sintonía, que me advertía que el contacto estaba a las puertas. Yo estaba meditando, estaba tratando de dejar la mente en silencio y de pronto me vi en esto. Y entonces abro los ojos, agarro el lápiz y el papel, relajo la mano y al principio fueron trazos desordenados y después comencé a escribir a gran velocidad. Cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática, de telepatía instrumentalizada, muy diferente a lo que es el espiritismo, porque en el espiritismo la persona entra en trance, o sea, no es consciente de lo que está recibiendo. Aquí no, estaba totalmente consciente y era como si alguien me hablara y sentía el impulso, la decía compulsiva de transcribirlo. El supuesto mensaje decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Xal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunes de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo inmediatamente pensé que era mi imaginación, porque dos años antes, un amigo de mi padre, José Rociano Holder, bajo el seudónimo Yosif Ibrahim, había publicado un libro llamado Yo visité Ganímedes. Esto a raíz de que mi padre hizo una reunión en el año 68, porque un diplomático dominicano ya se iba del Perú, y él necesitaba contarle a alguien que una vez por la carretera iba, y de pronto el auto dejó de funcionar, y un ovni aterrizó, y bajó unos seres que le dijeron que eran de Ganímedes, y que le dijeron que tenía un mensaje muy importante, y que él como diplomático en algún momento podría decirlo en las Naciones Unidas, o en cualquier parte, y él dijo sí, 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 pero nunca lo dijo a nadie. Entonces, él vino a la casa de mi padre, se lo contó, entonces mi papá reunió a un grupo de personas seleccionadas por él, gente de la Fuerza Aérea, amigos, y en petit comité les contó la experiencia. Entonces, ¿qué te digo? ¿Esta persona la que escribe el libro? Sí, o sea, el señor este, José Rociano Holder, le dijo a mi papá, oye, esta historia está buenísima, y me parece que valdría la pena escribirle un libro. Sí, pero no puedes mencionar tú, porque él no lo ha contado así de una forma reservada. No, no, no. Entonces, él escribe el libro, de forma novelada, pero trata de contar parte de la experiencia de lo que este diplomático dominicano enseñó. Y el libro salió en el 72, y éramos ahora en el año 74, y de pronto, pues, yo recibí eso. Entonces, dije, ah, esto es el ambiente familiar, todo esto que está en el ambiente. Entonces, mi madre y mi hermana me dijeron, no, nosotros hemos sentido lo mismo, solamente que no lo hemos escrito. Dije, olvídense su gestión, no puede ser tan fácil, hombre, sino cualquiera tendría contacto. Yo me fui a mi habitación, me olvidé del asunto, pero mi hermana menor que yo agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ha ocurrido esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. ¿Con quién? Entonces, al día siguiente tenemos 20 personas en la sala, en la casa, todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento de la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo, ni engañar a nadie. Menos aún que es ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrarle que no era verdad, porque no podía ser verdad, ya lo intentamos. La mayoría meditó por primera vez en su vida. Y nuevamente siento el mensaje. Entonces, que este ser quería comunicarse con nosotros. Y entonces mi hermano, Charlie, dijo, pídele una prueba, que te diga dónde podemos ir a verla, dónde podemos tener un contacto con él. Entonces nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Entonces, no perdíamos nada yendo, fuimos, pero desde un día antes, para pasar una noche antes en el desierto. O sea, llegaron el 6. Hicimos un campamento ahí en el desierto. Yo estaba convencido que no íbamos a ver nada. ¿Todos eran muchachos? Éramos chicos y chicas. ¿Cuántos años más o menos tenían? El promedio era 16, 18 años, uno que otro 20 años. ¿Tú cuántos años tenías, perdón? 18. 18. Ok. ¿Y se fueron todos un día antes? No, no fuimos. Un día antes hicimos campamento. Entonces, llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chiste, broma, nadie se creía mucho lo del contacto. Cuando de pronto, detrás de los cerros, se iluminó la noche como si fuera de día. Y hemos visto salir una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte, el lado derecho. Y de ahí, o sea, el grupo comenzó a decir, tú lo ves, yo también que es esa luz. Y es cuando de pronto comenzó a ir descendiendo de los cerros. Y iba a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un techo de luces. Era un objeto en forma de disco, giraba sobre sí mismo, con luces multicolores, y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y algunos de mis compañeros, ingenuamente, queriendo esconderse detrás mío, me decían, Cixo, dile que se vaya, tú eres el que te comunicas con ellos. Y o sea, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real, y estaba encima de todos nosotros. Entonces, todos, no solo yo, todos, captamos que nos decían que no bajaban, porque no estábamos preparados. Porque te dan miedo. Que había una preparación, un tiempo y un lugar. Entonces, de pronto empezó a elevarse, y a gran velocidad ya se marchó. Entonces, cuando ya vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos. Pero no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, no? Un grupo de muchachos intrascendentes de un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo. Llegamos a pensar de que, como del espacio, no se ve que los países sean de diferentes colores, como aparecen los mapas. Ni se ven las líneas punteadas que los dividen. De pronto, pues ellos creían que habían bajado, pues, en Estados Unidos o en Alemania, y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces, ya de regreso a la casa, le contamos a mi papá, que era el científico, la experiencia que habíamos tenido. Entonces, él se molestó, porque pensó que nos estábamos burlando sus investigaciones. Ah, porque a él le gusta hacer investigaciones. A él le investigaba el tema OVNI, ¿no? Y además con gente de la Fuerza Aérea, y nosotros como que no participábamos mucho de lo suyo. Entonces, no nos tomó muy en serio. Entonces, en esos días intentamos nuevamente pedir una comunicación, y que le dieran una prueba a mi papá. Entonces, nos dijeron, tal día, tal hora. Entonces, le dijimos, papá, estos seres han dicho que te van a dar un avistamiento para el día sábado y todo. No, por favor, ya no insistan, que es una tontería, se están burlando. No, papá, eso es en serio. Y tanto le insistimos que mi papá accedió a ir. Entonces, fue con un grupo de militares, llevando telescopios, prismáticos, largavistas, con la intención de hacer una sesión de astronomía al aire libre, ya para no perder el tiempo. Porque estaba convencido que no iba a haber nada. Entonces, detrás de los cerros salió un objeto de forma de cilindro. Calcularon ellos, medió unos 150 metros de largo, estaba inclinado, y luego se enderezó, y a velocidad dirigible comenzó a pasar por encima del valle, y todos ahí alucinados, y mi papá primero, diciendo, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. ¡Qué injusto! Entonces, al mes ya éramos ocho personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y ya no solamente era un ser llamado Oxal, aparecían otros como Culva, Zampiak, Anitat, Met, Regezun, Antarelo, Sim, Erjabel, que hacían venir de diversos planetas y estar todos ellos coludidos para esta experiencia de contacto con nosotros. ¿Como si fuera una sociedad? Como si fuera realmente un grupo designado. Y entonces ellos comenzaron a decirnos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia, o el Consejo de la Confederación de Mundos. Y que debajo de estos 24 ancianos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca a nuestros los instructores. Y que los 24 ancianos son los que disponen quiénes, bajo qué condiciones, pueden venir a un planeta como el nuestro a echarnos una mano, o a impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso evolutivo y pueda actuar de forma arbitraria. Que naves como la que se estudió en Roswell en el año 47, o el OVNI que se estudió en Paihuano de Chile en el año 98, 1998, o la de Barchina, Brasil, o de la zona del silencio aquí en México, esas naves han sido derribadas por otras naves que están cuidando la tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Entonces, comenzamos a recibir mensajes, y una o dos veces al mes salíamos para tener avistamientos, y veíamos aparecer un objeto, dos, hasta tres, o uno solo, que se dividía en varios, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas que revoluteaban alrededor nuestro, y nosotros empezamos a llamar Caneplas o Foo Fighters, una suerte de drones extraterrestres. ¿Pequeñas? ¿Esferas pequeñas? Unos 30 centímetros de diámetro hasta metro y medio. Ah, ok. Sí, el clásico orbe de luz que... No, los orbes son, solamente aparecen en las fotografías o en las filmaciones, y no son visibles al ojo humano. Ajá. Ya, las Caneplas o los Foo Fighters son metálicos, y pueden atravesar una pared, ciertamente, pero tú los puedes ver con el ojo humano. Sí, como que pasaran de la parte sólida como plasmática, ¿cierto? Así es, en la Segunda Guerra Mundial se registraba mucho de estas esferas, atravesando el fuselaje de los Lancaster, de los Messermich, y tenían el comportamiento como el de la curiosidad de un niño, porque observaban todo, y no eran fracciones de segundo, por lo cual no se le puede categorizar esto como una especie de rayo en bola, o un fenómeno de plasma. Ah, sí. Era realmente algo metálico y todo. Claro. Entonces, ya para el mes de junio del año 74, el grupo había crecido mucho, éramos como 60 o 70 personas, los que íbamos a cada salida. Entonces, de pronto, estos seres, a los que empezamos a llamar los guías, los hermanos mayores, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de siete personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Ah, ok. Entonces, el grupo como que no le gustó mucho que nos dividían en grupos pequeños, pero donde manda capitán, no manda marinero, por algo será. Entonces, fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, los siete, uno encima de otro, y llegamos al desierto, dejamos el auto, y de ahí teníamos que ir caminando unos dos kilómetros hasta un lugar en el desierto que le llamábamos La Mina. Ah, te voy a interrumpir un segundito. ¿Cómo ustedes decidieron cuáles iban a ser estas siete personas? Pues, en los mismos mensajes psicográficos de escritura automática, nos dieron la lista de las siete personas. Ellos escogieron entonces. Ellos escogieron. Y entonces, ustedes siete se fueron. Así es. Ok. Perfecto. Entonces, llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar, íbamos todos juntos en bloque, íbamos a un lugar donde ya habíamos ido a varias salidas y habíamos tenido avistamientos ahí. Le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Entonces, estábamos caminando, ya a campo travieso, un terreno bastante desnivelado y todo, y le hago una pregunta a mi compañero al lado y no me contesta. Entonces, me giré, no lo vi, le pasé la voz a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy dos kilómetros delante de todos, ya en La Mina, en el lugar al que debíamos llegar. Entonces, como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que detrás de la colina cercana había un resplandor de luz. Entonces, pensé que eran los muchachos con sus linternas. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces, yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Como hasta ese momento, todavía en el aire y en grupo, y eso estaba en el suelo, yo estaba solo, dije, ni hablar, yo no puedo quedar aquí. Entonces, me di la vuelta y empecé a correr. Y esa sensación desagradable que corres y no avanzas, ya, y entonces, trataba de alejarme y comencé a sentir la desagradable sensación de que me miraba, que tenía una mirada pegada en mi espalda, por lo cual me detuve, me giré sobre los talones y del domo luminoso, salió la silueta de una persona con el brazo levantado, y en mi mente, con toda claridad, capté que me decían, ¡ven! Yo dije, ni hablar. Se me doblaron las piernas, el corazón lo tenía en la garganta, sentía que me iba a desmayar de miedo. Entonces, por segunda vez, capté que me decían que me acercara, pero imperativo, como si fuera una orden, ¡ven! Yo dije, que no, que no fuera abusivo, que nos había invitado a siete personas, que moría de miedo y que no me atrevía a acercarme. Además, en las películas se les ve tan mal estos seres que quién sabe cómo me iba a reaccionar yo, se veía algo raro por ahí, ¿no? Entonces, por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que me decían que me acercara, pero esta vez como que me brindaban su amistad, con una sensación muy agradable, como que me decían, ¡ven! Y yo dije, no, ni hablar, siga nomás. Entonces, este ser se dio la vuelta, se metió en la luz, y yo dije, ¡uy, uy, uy! Ahora sí, ya se aburrió estarme esperando, y yo me voy a lamentar haber desaprochado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizás por amor propio. Dije, yo tengo que ir. Así que, casi arrastrando las piernas, me fui acercando, y cuando ya estuve muy cerca a este domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo, y a unos 400, 500 metros, había un objeto en forma de disco, con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz, y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi a una persona parada delante mío, era como de un metro ochenta, un ser humano. O sea, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran los mismos que venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes psicográficos. Poco pelo, pero lacio que le caía detrás de los hombros. Parecía un coreano, un mongol no oriental. Y parecía un físico o culturista, porque se le veía muy fuerte. Tenía un traje como un jogging deportivo, un color claro. Hacía gestos y la comunicación fue mental. Yo le captaba con toda claridad que me decían, mira, yo soy Uxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un cendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio de tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de desmaterializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, una de las lunas de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo en ese momento no estaba para creerlo o no. Si él lo dice, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces casi por inercia lo he seguido, y a los pocos pasos hemos aparecido en un lugar distinto a lo que es el desierto, al sur de Lima. Al fondo un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o hilos. Y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte en relación a lo que tú verías, el Sol, el planeta Júpiter. Entonces yo no lo podía creer, me peñizcaba, yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Entonces podía respirar. Entonces él me explicaba de que ellos han creado un microclima y una microatmósfera que solamente envuelve sus ciudades y los alrededores, obviamente, y que estas ciudades se extienden en el subsuelo de las lunas. Y que debajo del hielo de la superficie hay océanos tan grandes como lo de la Tierra. Eso está publicado en el año 74. Y en el 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como lo de la Tierra. Debajo del hielo de la superficie de Ganymes. Entonces una de las afirmaciones que vas a encontrar mucho de los detractores, de la gente que habla mal de todo lo que yo hago y de lo que planteo en internet, es que si esto pasa es un charlatán porque siempre repite lo mismo. Tiene una ventaja el hecho de repetir siempre lo mismo, porque el tiempo no pasa por gusto. Y cuando las cosas se van demostrando, mira, lo que este señor había dicho y que todo el mundo pensaba que era un charlatán que se estaba inventando, pues resulta que era verdad, ¿no es cierto? De hecho, perdóname que te interrumpa, te quiero hacer dos comentarios rápidamente y tengo varias preguntas de lo que va hasta ahorita del tema. Yo en algún momento, pues te digo que desde los ocho años yo ya te había visto en Yustet Copina con Inocanun, o sea, a varias personas y estuve muchísimo tiempo siguiéndoles el hilo hasta la fecha de todo lo que van haciendo y de todas las cosas que dicen. En algún momento antes de comenzar con el podcast, yo le pregunté, o no le pregunté, yo le dije a una persona muy cercana a mí, dije, mira, no es que yo no le crea a ciertas personas, pero se me hace raro que Sixto Paz siempre dice lo mismo. Y me dijeron, pues si dijera algo distinto, es cuando debieras de dudar, ¿no? Y yo pensé, pero entiendo que la gente le pregunta tantas veces que repita una y otra vez, que ya se vuelve como un diálogo aprendido. Con el podcast, yo cuento como una mini experiencia que tuve y como me la vuelven a preguntar, de repente yo estoy viendo los capítulos y digo, justo lo que yo había criticado de Sixto Paz, sueno igual, porque pues ni modo es que cambie mi vivencia, no puede cambiar tu vivencia, tu memoria es tu memoria. Aparte de eso, los escépticos quieren que cambie el relato. Te voy a ir. Porque están pendientes de eso para decir, mira, ve, ya se equivocó, ya dijo otra cosa. Entonces, y no la puedes cambiar, ¿por qué? Porque en estas experiencias nos acompañaron otras personas que también fueron testigos de todo esto. Y durante todos estos años esas personas siempre han confirmado, fue así, lo vivimos con él, ahí estuvimos. Te voy a comentar algo aquí, entrenos sin decir nombres porque son amigos míos. Eso no tiene importancia. Una persona, una persona importante, hace mucho tiempo te acompañó en un evento y así me lo comentó así de frente y yo le dije, oye, pero, o sea, ¿cómo puedes dudar? Y me dijo, no dudo, no entiendo que no es lo mismo. Y me dice, lo que pasa es que fuimos con Sixto a un lugar aquí en las pirámides de México, pero no voy a decir exactamente porque si no, como que ya vamos a saber quién es, ¿no? Fui con Sixto y de repente me dijo, fíjate, es que tienes que dejar que la toma esté más abierta porque necesito que se vea esta zona del cielo. Pero así como que apúrate, no así, pero ¿por qué? Y de repente era así, es que ya van a llegar y apareció una nave extraterrestre en el día y le digo, pero a ver, a ver, a ver, ¿cómo podría un ser humano de la nada simplemente acordar una fecha y un horario donde va a aparecer una nave e incluso saber la posición del cielo donde va a estar? Digo, o sea, ¿cómo puedes tú dudar de Sixto? Y me dijo, no dudo, sino que no entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza cómo es esta parte y es justo donde quiero yo entrar a este tipo de preguntas. Por ejemplo, cuando tú estás entrando a este domo, él te había dicho, ven, pero él ya se había metido a este ser, ¿qué fue lo que te hizo cruzar esto? ¿No te dio miedo radiación, el calor que sentías, algo que dijeras, voy a exponer mi vida? Hacía rato que estaba con miedo, lo que pasa es que tenía curiosidad y la curiosidad fue siempre mayor que el miedo, eso fue lo que aprendí de mi padre. Ahora, cuando estabas dentro ya de este lugar que estabas comunicándote, supongo que te entraron muchísimas preguntas, ¿no? Ya en el momento en el que ya estás físicamente con un ser, por ejemplo, que te explicó lo de, supongo que tuviste la pregunta de cómo es que estoy respirando, ¿no? E inmediatamente te dan la respuesta. Todo era mental, sí. Todo era mental. Tú no formulas la pregunta sino que como que tú te preguntabas a ti mismo. Claro, lo pensaba e inmediatamente me llevaba las respuestas. Inmediatamente llegaban. Sí, sí. ¿Hiciste más preguntas? O sea, algo que... Muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, de estas preguntas importantes del principio, del principio, yo tengo una duda muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué no se presentan abiertamente ante todos? Sí lo hacen. Lo que pasa es que no se publicita. ¿Ya? Este... En 1989, en el pleno proceso de la perestroica y de la política justamente de liberación de información y de la disolución de la Unión Soviética, era el momento clave para todo, bajaron en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú y se presentaron a unos niños, a todos los niños que estaban en el parque, en un lugar llamado Boronés. Así es. Ya. Acabo de hablar de eso, a uno lo tuvieron que como hacer este salto en el tiempo porque se había puesto en peligro al acercarse demasiado. Sí, no, pero uno se puso tan nervioso y todo que ellos lo inmovilizaron con rayos de luz para que por el nerviosismo y todo no los pusieran en peligro a ellos o se pusieran en peligro a ellos mismos. Exactamente. que pareciera como que atacaron al niño pero no lo atacaron, simplemente lo inmovilizaron. Y tú ves, por ejemplo, cuál fue el comentario que hicieron las cadenas de noticias norteamericanas, que Rusia estaba inventando eso para llevar turistas. Ah, qué barbaridad. Pero esa fue la conclusión, te das cuenta. Entonces, ¿en cuántas partes del mundo está ocurriendo y no se le está dando la debida importancia? Por ejemplo, aquí en México, el 5 de marzo del año 2004, un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana se encontraba en la zona de Campeche entre las 5 y 5 media de la tarde con 8 altos mandos militares en el avión registrando con el FLIR, o sea, con la cámara infrarrojo, la posible presencia de avionetas en narcotráfico, ¿no? que emiten calor y todo y lo captan, ¿no? Entonces, y también estaban con el radar y ellos captan la presencia de 11 objetos y van a una velocidad pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla en uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos lo capta el radar lo capta la cámara infrarroja pero a la hora que ellos miran por la ventanilla no ven nada o sea, están ahí y son invisibles y son invisibles a los humanos después de un mes de una investigación exhaustiva por parte de las fuerzas armadas ya y con los o sea, los testimonios tanto los videos como los testimonios de los militares se entregó eso a la prensa a través de Jaime Maussan ya y se dio a conocer o sea, cuando uno dice y como en la actualidad ahora encontramos que este el hay audiencias públicas del Senado de los Estados Unidos y están sacando ventilando todos estos casos y ya el año pasado el año 2022 declararon que los OVNI sí existen que no son de la tierra que no vienen con malas intenciones y que es una tecnología que mucho supera lo que es ser humano gran parte es por todo lo que México ha estado aportando ya para la liberación de información eso si lo sumas también con lo que Julián Assange hizo que después de los dos millones y medio de documentos secretos ya que se liberaron que pusieron contra las cuerdas la política exterior norteamericana él empezó a liberar los llamados UFOleaks que ya ves tú que no han sido publicitados mucho sin embargo esos UFOleaks están directivas de parte del gobierno norteamericano a las distintas embajadas consulados y bases militares de cómo tratar el tema OVNI y ya sugiriendo los distintos tipos de razas extraterrestres que existen y cómo actuar frente a cada una de ellas o sea documentos que son fabulosos impresionantes y sin embargo nadie se ha preocupado en publicitarle y darle la fuerza que debería tener a esos UFOleaks pero todo eso ha ido sumando y ahora se ha decantado en estas audiencias públicas que han llevado a gente como por ejemplo Sean Kirkpatrick que es el enlace del Pentágono con la NASA a declarar de que sí ellos tienen visto que hay unos objetos en forma de cilindro que están soltando como drones objetos en la mofera y con el aval de Avilweb o sea que es el decano de la facultad de astronomía y astrofísica de Universidad de Harvard o sea no es cualquier persona entonces por eso estamos en un momento alucinante estamos en un momento alucinante pero me parece digo creo que tengo esa percepción de que ellos no pueden hacer más de eso porque tienen que permitir que la misma digamos los seres humanos se pongan de acuerdo y vayan aceptando poco a poco o sea no pueden llegar a meter un mal ellos se han estado manifestando abiertamente pero que te digo ha habido toda una política de encubrimiento de información ¿y ellos no pueden entrometerse en eso? no simplemente como tú lo has dicho o sea es un poco que vaya madurando la propia humanidad que la propia gente se vaya dando cuenta que no puede confiar ciegamente en sus autoridades porque obviamente tienden siempre a ocultar información cualquier conocimiento que tú tienes que no tienen los demás te da un podría una ventaja sobre el resto cuando tú te pones a entender por qué los gobiernos ocultan información para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros desde el momento en que un objeto volador no ha identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar es un problema de seguridad nacional desde cara a los contribuyentes estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo para que existen militares para que existen fronteras y son una coladera ¿cómo justificas gastar 20 millones de dólares que sacas tú de la educación de la sanidad para comprar un avión que al final no va a servir para nada y lo vas a tener que vender por la mitad de precio a la primera guerra que haya por allí a los 10 o 15 años y al final también ¿quién se queda con ese dinero? ¿a dónde van las comisiones? es un negociado todos los grandes fabricantes y traficantes de armas están en las grandes potencias entonces se acabaría el negocio porque frente a los visitantes todos tendríamos que unirnos como una sola gran nación con un solo gran gobierno mundial entonces aparecería se reduciría al mínimo la clase política cantidad de ellos se quedaría sin trabajo ya este ¿qué te digo? se acabaría el contrabando de la frontera porque no habrían fronteras no habría deuda externa porque no habría quien debiera que a quien claro y se acabaría la pobreza en el mundo y tú crees que eso le conviene ya al Club de París al Fondo Humanitario Internacional por favor hombre no pues es que no van a soltar el poder de ninguna forma o sea si tienen que hacer que otra vez estemos en un oscurantismo de tecnología de conocimiento de información o de evitar el contacto para que ellos puedan mantener el poder lo van a hacer me queda claro lo voy a intentar pero ya llega un momento en el cual ya es un poco difícil ya ir contra la corriente como está yendo a las cosas de la actualidad no hay tirano que viva por siempre sí entonces cuando yo estaba ya en esa experiencia hemos ido caminando y este y él me decía pues que que todas esas construcciones esas estructuras todas redondeadas era porque ellos evitan los ángulos porque los ángulos como que tienden a atrapar la tensión la agresividad de las personas como que cortan el flujo de la energía como que ellos evitan los ángulos todo era redondeado entonces pude ver hombres, mujeres algunos niños me dijeron que ellos mantienen la relación sexual para la procreación que tienen que tener cuidado con la explosión demográfica porque cada uno de ellos vive entre dos mil a tres mil años los nuestros ya que dominan la regeneración celular con el poder de la mente además de una adecuada metodología de vida ellos no tienen elecciones democráticas ellos tienen desarrollada la clarividencia o sea estimulan tanto la glándula pituitaria que tienen desarrollado lo que se conoce como el tercer ojo la visión psíquica o sea tú puedes ver con los ojos pero también con la mente eso se llama clarividencia tú puedes comunicarte con la palabra pero también con la mente se llama telepatía tú puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si es rugoso liso o frío o caliente pero a través del tacto también puedes saber la historia del objeto así es a quién le perteneció si el dueño del objeto está vivo está muerto está cerca está lejos eso se llama dermóptica dermopiel óptica visión visión a través de la piel Interpol Scott Lanyar FBI utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos con la vida normal cuando quieren resolverlos y también la CIA ya utiliza psíquicos y por eso también en Rusia ellos también tienen su división de visión remota ya para bloquear que nadie mentalmente un viaje astral o una proyección mental pueda entrar a la casa o sea a la oficina de Putin y entrar en la caja fuerte e irse leyendo los documentos desde Washington ya entonces hay gente que trabaja bloqueos psíquicos y todo y eso ya viene de la segunda guerra mundial porque la SS también implementó su división de la SS de visión remota así es reclutaron a gente que había pertenecido a esta sociedad secreta Tule a la sociedad secreta Abril era un grupo de chicas increíbles que tenían ya comunicación telepática y ya sabían de los extraterrestres incluso ellas se proyectaban mentalmente a las naves extraterrestres y por eso los diseños de los ovnis que fueron encontrados en los laboratorios de Pedemunde en el Báltico del proyecto Hunebo ya son justamente los que ellas copiaron de los objetos que ellas veían en sus proyecciones psíquicas lo que pasa es que ellas eran psíquicas pero no eran ingenieros entonces no sabían realmente cómo accionar realmente las naves porque si los nazis o Estados Unidos hubiera llegado a tener ya la tecnología de los ovnis hace tiempo que China y Rusia no existirían pues hombre lo que pasa es que las naves son como un amplificador del poder psíquico de los ocupantes no es tan fácil de que se estrelló un ovni y lo hemos recuperado y todo sí pero trata de hacerlo funcionar necesitas alguien con un poder mental ya que se mimetice con el objeto y el objeto termina siendo ya como un guante robótico o sea tú agarras y haces y el robot hace y deshace y simplemente tú lo haces a distancia entonces así funciona realmente las naves bueno el asunto es que yo estuve recorriendo con ellos y pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos tenían cultivos hidropónicos y aeropónicos o sea incluso suspendidos en el aire eran vegetarianos no consumían ningún tipo de carne con lo respecto a lo que te decía de la política como ellos tienen desarrollado el poder psíquico ellos pueden ver el aura el cuerpo bioplasmático o cinturón electromagnético que envuelve a las personas recordemos que en 1935 Semir Kirlian este ingeniero eléctrico soviético demostró que somos circuitos eléctricos y que bueno hace 5 mil años atrás los chinos ya lo sabían por eso con la acupuntura trabajan constantemente la parte eléctrica del organismo pero bueno se demostró y hoy día existe la cámara Kirlian que puede incluso fotografiar el campo áurico donde las personas si así es y en el futuro como somos circuitos eléctricos más que un médico vamos a necesitar un electricista ¿no es cierto? bueno el asunto es que ellos pueden ver en el aura el mayor nivel de evolución de una persona pueden ver realmente la calidad de persona que es entonces no hay elecciones ellos saben simplemente quienes son los llamados a dirigir su comunidad y no es una persona es un consejo de personas o sea ellos inmediatamente sienten quienes son las personas que son los adecuados para dirigir al gobierno digamos no hay elección democrática como dice ahí por este lo viralizaron ahí por whatsapp ya que el ser humano es el único que es capaz de elegir al más bobo al más tonto o al más malo ya para que dirija la comunidad ya o la tribu y todo ya cuando los animales siempre eligen al más capaz al más inteligente ya y al más fuerte pero tengo una pregunta ellos son vegetarianos si son vegetarianos pero son o sea ya en esta sociedad tú los veías como humanos o sea son muy muy parecidos a nosotros yo diría que más bien nosotros somos muy parecidos hacia ellos ok genéticamente también porque según ellos nosotros somos siembras de vida extraterrestre claro claro ya entonces ellos dicen que a lo largo de nuestra historia ha habido que te digo siembra de vida extraterrestre ha habido hibridación y mestizaje naufragos estelares colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre la historia de la humanidad no tiene ni pie en cabeza él me decía que son alrededor de 60 civilizaciones las que están llegando a la tierra de las cuales 55 están autorizadas y 5 no pero igualmente esas 5 tratan de entrar a como del lugar para ayudar a otros que han sido deportados y exiliados aquí para ayudarlos a que se fuguen de la prisión que sería en este caso la tierra para ellos las 55 civilizaciones que están viniendo autorizadas por estos 24 ancianos este consejo galáctico hay seres de aspecto somorfo o sea que parecen animales seres que tienen apariencia de reptiles de anfibios de peces de aves de felinos de insectos hasta seres como de energía que ya ni corporea física tienen hay otros que tienen forma humanoide 4 metros de altura y hay unos hasta de 10 centímetros ya que se parecen a los aluches a los muquis y todo como le llamamos también en Perú hay seres con pelo sin pelo rojos azules blancos negros amarillos de todos los colores pero tú de estos ¿a cuántos has visto? ahorita regresamos a la historia yo este he visto ya te digo varias razas de ellos o sea yo diría que he tenido así una relación como muy muy cordial con unas 4 o 5 razas de ellos ya pero este más bien este de verlos he visto a varios seres muy diferentes ¿cuál es alguno que te haya llamado muchísimo la atención? había uno que pareció un paquete ya y no le veía ni piernas ni manos ni nada simplemente un paquete oscuro y ese era el ser ¿pero físicamente estaba ahí? sí o solamente era una más espiritual supuestamente estaba ahí he visto unos que eran chiquititos y unos que eran pues ya tengo como 4 metros ¿usan ropa? sí, sí y por dentro es como tejido vegetal y por fuera como tejido metálico ¿cómo que tejido vegetal? ¿como si fuera una hoja? como si fuera algodón como si fuera algodón ah ok ok y por fuera es metálico sí, sí pero o sea por ejemplo el que parecía como un paquete también tenía algo que fuera como un recubrimiento sí, sí ese paquete era como una tela que lo envolvía ¿y no tenía ojos? no, nada pero era un ser ¿y cómo se desplazaba? yo no lo sé porque estaba sentado nunca lo vi moverse ahora ellos también lo que me explicaron es que muchas veces no son como los estamos viendo porque como ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias algunos de ellos tienen la posibilidad de modificarse ya para que para pasar desapercibidos o simplemente para no generar rechazo ok como te digo nosotros pensamos si es diferente vamos a pensar que es malo simplemente pues distinto o sea que puede haber extraterrestres esta teoría de que están aquí entre nosotros conviviendo entre nosotros mira te cito un caso por favor en 1972 un ingeniero costarricense llamado don Enrique Castillo Rincón él tenía negocios en Venezuela y en Colombia en Venezuela tenía un socio un señor suizo llamado Cyril Weiss un señor rubio alto y todo total que él viajó a Colombia para hacer unos negocios y todo con un grupo de empresarios y cuando terminó la reunión ya se iba a ir al hotel y le dijeron oye ¿por qué no te quedas? vamos a tener una reunión muy interesante con una discípula de Marla de una contactada mexicana ya de los años 60 esta discípula es una persona muy inteligente muy guapa ella ya se llama Karenka y es una contactada entonces bueno pues él dice que raro un grupo de profesionales que crean estos temas ya entonces se quedó y llegó esta señora Karenka muy guapa muy inteligente ya y les habló de que había tenido contacto con los pleiadianos estamos hablando del año 72 nada que ver con este que te digo de los pleiadianos en Suiza de Billy Mayer de Billy Mayer o sea porque eso es en el 75 esto ya te digo estamos hablando del 72 entonces ella dijo que había recibido un mensaje ya es la misma respuesta a cómo podía uno saber de que iban a aparecer porque uno recibe mensajes psicográficos y cuando recibes mensajes psicográficos en tu mente te vienen imágenes y yo lo que veía eran las imágenes del lugar en Teotihuacán donde iban a aparecer ya o sea no es que te lo estás inventando o superintuición o ellos te hacen caso a van a aparecer ahí o sea ya saben ahí no no por favor nada que ver te muestran imágenes realmente donde puede darse el contacto entonces por eso ya sabes más o menos aparte yo había estado en Teotihuacán muchas veces ya y conocí a Teotihuacán pues no no a la palma como la palma de mi mano pero realmente si lo he recorrido porque es un lugar magnífico te ponen la imagen y dices Teotihuacán claro y aparte de Teotihuacán ¿qué es parte de Teotihuacán? ¿ya? ¿te das cuenta? bueno entonces en ese momento pues este le dice Karenca a ellos de que ha recibido un mensaje que en un lugar llamado La Calera va a aparecer un ovni entonces La Calera es detrás de la montaña de Monserrat a espaldas de Bogotá entonces se fueron todos para allá y él también así de pura curiosidad y el ovni apareció o sea cuando ya parecía que ya pasaba la noche y no aparecía nada y ya querían ir si él estaba que se moría de frío porque él viene tierra caliente les pedía por favor entonces apareció el ovni y el ovni aterriza entonces él por su misma curiosidad científica se acercó y ve bajar a dos seres ya humanoides o sea humanos de apariencia nórdica con trajes brillantes y le pareció reconocer a uno de ellos como subsocio comercial en Caracas y entonces le dice Cyril eres tú entonces el ser le dice mira Enrique mi nombre real es Krishnamer y mi compañero es Cromacan y somos pleiadianos y ciertamente yo he asumido la personalidad de Cyril Weiss y vivo pues ahí en Caracas en Venezuela y que hay algunos de nosotros infiltrados en medio de tu sociedad tomándole el pulso a la sociedad humana Ahora tengo una pregunta ¿tú alguna vez has conocido a una persona extraterrestre? O sea sí he tenido contacto con Oxal con Antarell y todo pero no ¿pero que vive aquí? No infiltrados entre nosotros no No Yo no Ok ¿pero conoces gente que sí? Bueno este caso Yo conocí personalmente Enrique Castillo Rincón estuve en programas de radio junto con él en Colombia y en otras partes y una persona magnífica ¿y cuando fue descubierto el socio tuvo que irse? ¿o continuó? No pues o sea durante un tiempo Enrique mantuvo la discreción no lo iba a poner en evidencia porque si no Peligrosísimo claro Ok Ok Bueno Entonces continuamos ¿Estabas ahí? ¿Estabas viendo a la sociedad? Yo lo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá ¿Te dieron un lugar para que durmieras? Ya Hay cosas que no las recuerdo Ajá Ya O sea es como cuando tú por ejemplo te vas te vas una semana y te vienes a Cancún una semana al hotel y te piden bueno cuéntanos ¿qué hiciste? Y todo bueno hice esto y todo Oye pero has contado todo en media hora y te fuiste una semana y y ¿qué más? Sí pero no recuerdo que comí Claro todos los días que fuiste a comer es como si fuera uno solo todos los días que fuiste a la playa fue como uno solo ¿ya? Y al final te sale una historia súper resumida y tú dices uy verdad y fue una semana y ¿por qué lo he contado tan corto? ¿Pero te dieron de comer? En esa ocasión no que yo recuerde Tu cuerpo no lo necesitaba No, no O sea es como si algo hubieran hecho ellos ¿no? O simplemente como que estaba en otra realidad o estaba estaba y no estaba o una cosa así Bueno el asunto es que me llevaron a un edificio Ajá en forma de cono truncado y me mostraron una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire Ok Este hoy día le llamaríamos una pantalla holográfica pero en ese entonces no habían términos de ese tipo entonces para mí era una pantalla como de gas suspendida en el aire y eso está escrito está publicado en el año 74 y me mostraron una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra Entonces ellos me explicaron que cada 26 mil años del centro de nuestra galaxia llega un pulso ya de luz violeta que es una energía que genera una mutación generalizada en todo el sistema solar y que los cambios climáticos ya son cíclicos y de origen cósmico provenientes o sea producidos por este pulso galáctico Ok Proveniente del centro de la galaxia y que en el centro de la galaxia no hay un agujero negro supermasivo sino lo que es una estrella supermasiva pero que funciona como un portal dimensional Decir eso en el año 74 es ridículo porque supuestamente en el centro de la galaxia hay un agujero negro y un agujero negro nunca sale nada Pues en el mes de noviembre del año 2010 el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia que se ha calculado tiene un diámetro superior a los 25.000 años luz y en los documentos oficiales y secretos que se mantenían de la NASA que ya salieron a la luz dicen que serían al parecer sería el culpable de la verdadera causante del cambio climático y que la contaminación ambiental del ser humano simplemente acelera el proceso claro pero que lo genere es esto ¿por qué? porque el sol ha entrado en convulsión tormentas solares manchas solares Júpiter se está decolorando Neptuno Plutón han cambiado de color Saturno está registrando megohuracanes y tornados 100 veces más potentes que la Tierra y todo eso no es producto de la contaminación ambiental de la Tierra por supuesto es de origen cósmico entonces toda esa radiación está afectando el núcleo o sea está afectando el campo magnético terrestre reduciéndolo al mínimo calentando la atmósfera derritiendo los glaciares derritiendo los polos aumentando el nivel de agua dulce de los océanos con el riesgo subsiguiente que de pronto se detenga las corrientes marinas y después de haberse calentado el planeta se enfríe y se congele súbitamente y empieza una nueva era glaciar entonces también esta radiación o sea está afectando el núcleo de la Tierra y está haciendo que el planeta tenga convulsiones internas y se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica al hincharse el planeta las placas chocan más violentamente entre sí o se alejan más violentamente entre sí generando terribles terremotos tsunamis y todo actividad volcánica o sea si la Tierra es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento cada vez debería haber menos volcán y menos terremotos no más menos sin embargo está aumentando y esto es debido a esa influencia entonces la Tierra se ha tornado sísmica volcánica telúrica y tormentosa y como nos estamos comportando todos los seres que habitamos el planeta sísmicos volcánicos telúricos y tormentosos y como la Tierra es como una bobina es como un electroimán entonces tiene también una actividad eléctrica tiene una frecuencia que es la famosa resonancia Schumann del 7.83 hercios por segundo así es y ahora pues hace unos años se había subido a 13 y ahora como que se disparó 18 entonces pues son mucha violencia mucho desequilibrio mucha locura y todo se estaría debiendo al desequilibrio del planeta pero que todo esto tiene un origen cósmico y cíclico como te digo el tiempo no pasa por gusto y en noviembre del 2010 se confirmó lo que estos seres nos habían dicho estando allí también en Moreland en Ganymes y todo ya ellos nos dijeron ya muchas cosas ya por ejemplo que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la luna sino que habían sido los rusos los rusos sí ya y que así como los rusos siempre estuvieron un paso por delante en la astronautica de que pusieron el primer satélite el Sputnik que también pusieron el primer animalito dando vueltas la protesta laica pusieron al primer astronauta orbitando alrededor de la tierra que no era Yuri Gagarin fue otro astronauta solamente que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y cuando regresó se estrelló entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta se hubiera pegado un tortazo a último minuto entonces hubo que esperar a enviar a Yuri Gagarin para que hiciera el vuelo perfecto para recién publicitarlo hoy día se sabe también que los rusos fueron los primeros en hacer la caminata espacial fuera de la nave no los astronautas del Géminis el problema es que cuando el astronauta sale de la cápsula y camina en el espacio su traje se hinchó entonces después no tenía forma de volver a entrar dentro de la cápsula entonces tuvo que despresurizarlo liberar oxígeno a riesgo de congelarse y explotar o ya te digo que le pasara cualquier cosa para poderse meter y se metió entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética los desperfectos entonces tampoco se mencionó entonces en 1966 tres años antes de que o sea la NASA pusiera el Apolo 11 con Neil Armstrong Edwin Galli y Michael Collins en la luna los rusos aterrizaron con una nave robótica y al poco tiempo a los pocos meses con una nave tripulada pero le fue tan mal ya que no lo publicitaron ya que no lo publicitaron ahora en el año 2016 la BBC de Londres sacó una serie de documentos secretos recientemente deliberados por la KGB que demuestran que los rusos fueron los primeros en llegar a la luna pero o sea todavía siguen con la idea de que nadie se entere que fuimos los primeros porque fue un desperfecto digamos el no fue un éxito total ya te digo tenemos que entender que el control de la información es poder en el mundo sí por supuesto entonces puede salir ahorita una noticia increíble pero si a alguien no le conviene que se publicite va a tener no va a tener repercusión ya y después la gente que se enteró fue mínima sí hoy día pues obviamente las noticias se viralizan fácilmente a través de las redes sociales pero ¿qué están haciendo? para que la gente en la actualidad sepa menos de lo que sabía antes ya y que las redes sociales no lleven a una expansión de conciencia y de conocimiento y de todo liberan tal cantidad de intoxicación informativa de basura de informativa de cosas que no son verdad tú ves ahí el hallazgo arqueológico de unos gigantes y ves a un arqueólogo que está mirando un cuerpo de un gigante o ves un cráneo con hueco aquí este y de pronto dicen el tren maya y han abierto el tren maya y han encontrado mira estas piezas arqueológicas ya de extraterrestres falso mentiro esas piezas son de Ojuelos y hay un tráfico comercial desde Ojuelos un negociado pero impresionante de supuestas piezas arqueológicas que aparecen de extraterrestres y están estafando a todo el mundo así es y ahora dicen que las encontraron cuando estaban haciendo el tren maya por favor hombre ya hace muchísimos años de los años 90 ya que me invitaban aquí a dar conferencias que participé en congresos con Jaime Maussan y todo ya que nos acercaban venían trayendo unas cajitas de cartón con esas piezas queriéndonos la vender a Jaime a mí a todos ya y obviamente pues primero ya mi formación es en arqueología en historia entonces tú no puedes traficar con piezas arqueológicas está prohibido exacto y además eran más que evidente que eran falsas pero yo te puedo asegurar que se han ido refinando y ahora están bellísimas las piezas son falsas pero son lindísimas o sea valdría la pena hacer un museo ya de arte no de antigüedad sino de arte con esas piezas por lo bellas que son y valen por lo bellas que son pero no porque son antiguas porque son falsas más falsas que una moneda de corcho es que ya lograron incluso infiltrarlas en algunos museos pequeños de ciudades pequeñas aquí en México en varios lugares y lo que hacen es a mí me han invitado a compañeros los han invitado porque lo que necesitan es que obviamente yo les digo yo no soy arqueólogo yo como voy a saber si esto tendrá que pagar para que se hagan las pruebas y lo más seguro es que esto sea falso me dicen no te pagamos el vuelo vente a este lugar ellos quieren la foto contigo claro si tú tomabas una de esas piezas mira todos los que son los negacionistas de tu caso y de todos los demás iban a utilizar esa fotografía con una pieza aquí está Sixto Paz diciendo que esto que evidentemente es falso está diciendo que es real no solo lo tienen en la mano qué bueno que no te acercaste a eso qué bueno que no te acercaste a eso no creas no creas porque ya te digo cada vez que voy a un congreso ya se me acercan y se me toman fotos conmigo y traen a la momia traen a esto y todo es falso desde las momias hasta tienen a un que es la cabezón cochina al revés con dientes bueno mira tú agarras también partes posteriores del cráneo y todo y dices mira esto esto es un cráneo extraterrestre y todo entonces cualquier persona que sea realmente un médico que sabe de los huesos te dice no esta es la parte del hueso de tal parte y eso no es ni extraterrestre ni nada es que vi que hace poco mostraron uno de hecho creo que lo llevaron al UFO Congress de Bachelornia donde estuviste que era o sea yo vi en Twitter y dije wow esto es increíble y abajo así el primer comentario decía yo soy zoologo este es el cráneo de un cochino al revés así sí es o sea dime dato así como sí es cierto pero por eso te digo es que nunca nunca buscan realmente a los profesionales que son expertos en algo se buscan a alguien ya que sea mediocre ya que no le importe realmente ensuciar su nombre ya por un dinerito diciendo de que yo soy el investigador que investiga esto y vengo de Rusia ya te digo y en Rusia nadie lo conoce ni siquiera realmente es una persona muy especializada o alguien que tenga trayectoria y ya te digo y hay gente que se vende por dinero también por supuesto hay que tener mucho cuidado pero volviendo volviendo a la experiencia y todo y para mí ya te digo pasaron como 4 o 5 días y cuando ellas me dijeron que ya debía regresar dije pues suficiente ¿no? entonces cuando vuelvo ya habían pasado solamente 15 minutos el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz uno de los muchachos que venía de lado pudo ver que yo aparecí de la nada o sea el Cendra era como una línea ya imaginaria o sea una lucecita así como una línea y me vio a mí aparecer de la nada salió un pie salió una de frente sí una pared de luz pero de costado no era nada no tenía medida o sea no tenía ancho no tenía nada claro entonces el grupo me preguntó si esto que se salud ¿dónde estabas? y preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me había creído lo que había vivido entonces a las dos semanas los siete volvimos al lugar y nuevamente se formó el Cendra y los siete juntos entramos a la vez y todos vivimos experiencias similares ¿es similares? no iguales no iguales porque de todas maneras siempre la percepción de la realidad pasa a través del filtro de cada quien y todo pero coincidimos en muchos aspectos claro ahora ya te digo a partir de ese momento muchas personas de forma individual y de forma colectiva del grupo comenzaron a vivir esas experiencias de los Cendras después al mes de la experiencia de los Cendras la nave aterrizó en el desierto ahora sí y bajó físicamente el CER del interior de la nave ahora en esa ocasión como nos dijeron que fuéramos siete aprovechamos y fuimos veinticinco de los veinticinco solamente nos atrevimos a acercarnos a la nave y al CER cuatro entonces si llegamos y estaba el CER delante nuestro pero el CER ya no se parecía a Oxal tenía como unos dos metros y medio de estatura era un gigante tenía pelo corto un color cano platinado la apariencia como un nórdico como un escandinavo con un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho hacía gestos con las manos la comunicación fue mental y él dijo que venía de un planeta llamado Apu Apu sí de la estrella alfa y centauro a 4.2 años de distancia un planeta más grande que el nuestro pero que tiene un campo magnético similar que tiene condiciones de vida océanos montañas una atmósfera y temperaturas viables y todo decir eso en el año 74 era ridículo ¿no? sin embargo en el año 2012 la NASA dio a conocer junto con tres universidades de Estados Unidos el descubrimiento del primer exoplaneta o sea del exoplaneta más cercano a la Tierra un planeta que gira alrededor de este alfa y centauro a 4.2 años de distancia que es más grande que la Tierra y que tiene océanos que tiene campo magnético y todo 2012 74 sí muchísimos años antes sí ¿por qué Sixto Paz siempre dice lo mismo? pues porque está recordando lo que pasó y ya no es la verdad y porque el tiempo demuestra que todo lo que se dijo era cierto ya los guías extraterrestres ya nos decían realmente que que el espacio está lleno de vida que hay muchas civilizaciones que hay muchos sistemas solares y todo hace 50 años atrás los científicos decían que el único lugar habitable ya que se conoce es la Tierra que probablemente fuéramos un caso único en el universo que el espacio que el espacio era vacío que no había nada entre los planetas y las estrellas que el único lugar que se había detectado agua era la Tierra probablemente fuéramos un caso único en el universo los guías extraterrestres nos dijeron que no que la vida está repartida por todo el universo que hay agua por dos lados que hay planetas que están llenos de agua y todo para los científicos y todo éramos alucinados delirantes ya o sea estamos inventando pues un cuento pues resulta ser de que en el año 2006 la NASA envía la sonda Cassini hacia Saturno y Saturno tiene la actualidad más de 90 lunas ya entonces y algunas son pequeñitas de 2-3 kilómetros pero hay una de 500 kilómetros de diámetro es pequeña comparado con las con las más grandes como Titán por ejemplo ya entonces esta luna de solo 500 kilómetros de diámetro en ese lado resulta ser que se descubrió que tiene geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud imagínate la cantidad de actividad geotérmica interna ya y de la cantidad de agua que tiene para lanzar geysers a 40 kilómetros de altitud tú te vas a Estados Unidos al parque de Yellowstone o al Yosemite y todo y te encuentras con geysers que levantan el agua a 20 metros de altura y todo el mundo aplaude aquí son 40 kilómetros de altitud y nadie aplaude no, eso está impresionante bueno, entonces resultaba una lunita que tenía tanta agua y la lanzaba al espacio y esa agua se congela y Saturno toma esa agua congelada y el anillo E que es el anillo más grueso que caracteriza a Saturno es gracias a esa pequeña lunita que le va dejando y le va dejando y le va dejando y le va soltando hielito y hay hielito y hielito y le forma el anillo E ya una pequeña lunita pero ahora tenías tú no un planeta sino una luna con una cantidad de agua salvaje tirándola al espacio y todo ya 2006 después en el 2010 2011 se descubre que nuestra luna ya tiene tanta agua como la tierra y que en los cráteres de la superficie hay agua congelada también así es se descubrió en el 2015 que Marte tiene ya te digo agua que sale a la superficie solamente que se seca porque sale a la superficie pero tiene agua en su interior sí así es y se puede ver claramente las rutas de agua ya modernas que salen y todo y se seca en el 2012 o sea tres años antes de esto la NASA dio a conocer el descubrimiento del primer exoplaneta que es 100% agua o sea el telescopio espacial Hubble había descubierto un planeta 100% agua nosotros somos 70-75% agua planeta 100% agua la vida debe estar ahí pululando así es y ahora resulta ser que en el 2014 la NASA dio a conocer cinco exoplanetas que tienen características similares a la de la Tierra y albergarían fácilmente ya a la humanidad o sea otra Tierra uno que estaba a 12 años luz 12.6 años luz otro estaba a 16 años luz el otro estaba como a 120 años luz el otro estaba como a 497 años luz el otro estaba a 1200 años luz ya y uno de ellos el que estaba a 497 años luz que era el Kepler no sé cuántos el número ya ahora el nuevo telescopio este el radiotelescopio que han hecho los chinos que tiene este este que parece como el panal si 200 metros más que el de Arecibo en Puerto Rico que se ha venido abajo se ha destruido por falta de mantenimiento ellos han hecho uno de medio kilómetro tengo unas preguntas rapidísimas solo me de decirte de que este radiotelescopio es chino o sea ha descubierto señales de ondas de radio inteligentes provenientes de ese planeta que ya la NASA había en 2014 advertido ya que era ideal para que que la humanidad pudiera incluso trasladarse y vivir ahí claro claro oye a ver este perdón que me vaya cosas un poco personales tú sientes que esto este caso de contacto que tuviste que empezó digamos desde la afición de tu padre luego con todas estas personas porque por ejemplo me comentas que ya habían 25, 7 que pasó con estas otras personas de principio pues muchos de ellos mis compañeros amigos tanto del colegio de la universidad me decían mira Sixto yo sé que esto me va a pedir más allá de lo que yo estoy dispuesto a dar así que yo ya no voy a seguir en el grupo por favor no digas de que yo soy del grupo o no digas que participé y todo sobre todo en esa época era mucho más difícil claro entonces mucha gente tenía el temor al ridículo al desprestigio y todo entonces traté de mantenerme siempre al margen de los ataques del desprecio del desprestigio y todo siempre traté de ser consecuente con lo que había vivido y decirlo abiertamente y que bueno que fue así es que si todas estas o sea si todos ustedes no hubieran sido valientes en esa época en esta época si yo hoy salgo a decir que tuve este evento me pasó lo siguiente es fácilmente aceptable y en ese entonces no había redes sociales así que todo se hacía pulso así es entonces ya te digo no fue fácil y el tiempo no pasa por gusto porque que te digo hubo este UFO Fest aquí en Tecate en el norte de México ya y que te digo nombraron una avenida con el nombre de Jaime Maussan muy bien merecida por lo gran difusor que ha sido y otra avenida la han puesto a mi nombre entonces tú dices yo pensé que esto solamente lo hacían ya con las personas que se habían muerto ya pero no con los que estábamos vivos entonces hay una avenida ahí en Tecate ya la estaban asfaltando justamente ya y ya con mi nombre ya pues muchísimas gracias a México por esto pues que te digo tengo un doctorado honoris causa de una universidad norteamericana la Universidad de Bircham de Miami ya por toda la labor que he hecho entonces al final un poco me siento como Forrest Gump o sea no sabes que hiciste pero al final hiciste algo y conseguiste muchos méritos sin haberte lo propuesto o sea yo simplemente traté de ser consecuente coherente con la experiencia y compartirla y darla a conocer y eso generó una reacción en cadena motivó a muchísima gente en torno al fenómeno contacto extraterrestre claro pero en ese entonces en algún momento tú tuviste así como que la duda de decir creo que mejor no voy a continuar un montón de veces claro y qué te hacía continuar en eso cuando ya ya estaba dispuesto a tirar la toalla no seguir y todo ocurría alguna experiencia tan extraordinaria o aparecía algo en alguna parte del mundo y toda la prensa doncito usted que siempre habla de esto que nos puede decir al respecto bueno resulta ser que esto es esto y cuando menos lo pensaba y cuando ya quería un poco como alejarme y todo todo me ponía nuevamente en el ojo de la tormenta ¿tú sentiste que fuiste seleccionado o sabes si lo fuiste? pues yo pienso que ellos seleccionan a la gente con la que hacían contactarse pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar como te decía a un colectivo mucho más amplio te quiere servir ya tengo contacto con alguien que vive el expediente y se traumatiza no la cuenta o hasta después se olvida ya ni siquiera recuerda que la ha vivido ahora en el año 86 tuve la oportunidad por primera vez de subir físicamente al interior de una nave mi esposa la marinita había recibido ese importante mensaje psicográfico en el que ellos me invitaban a subir a su nave y ella no lo recibió porque quisiera deshacerse de mí al contrario la relación es muy buena entonces fui al desierto en compañía de otras personas estábamos ahí cuando de pronto detrás de los cerros salió un objeto en forma de disco como de un color verde brillante pasó encima nuestro y cuando ella se estaba alejando lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona por más que estiraba los pies no lograba hacer contacto con el suelo quedé como alzado en el aire y no pasó ni un minuto en que se fue cerrando debajo mío como una especie de escotilla o tapa de alcantarilla unos 3 metros de diámetro con 3 círculos concéntricos y de un punto central salían varios rayos se va cerrando esta tapa baja la intensidad de la luz y veo que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido un techo abovedado se apaga la luz y me encuentro en un salón en penumbras con luces rectanguladas rojas alrededor el piso era como un espejo no veía a nadie y de pronto aquí se abre una puerta ovalada luminosa traté de avanzar traté de acercarme hacia ahí y cuando ya me decidí a mirar vi que la puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja yo sabía que ellos evitaban los ángulos sin embargo esa habitación estaba llena de ángulos entonces me pareció muy raro muy contradictorio en el centro de la habitación habían como dos grandes cilindros de la mitad hacia abajo oscuros de la mitad hacia arriba romos y transparentes y dentro habían tubos metálicos con fragmentos minerales del interior entonces como no veía a nadie entré en la habitación el piso era como un color amarillo mostaza no era duro era como ligeramente acolchado y del lado izquierdo y del lado derecho habían tres niveles de pantallas lo curioso de las pantallas no eran convexas como la tierra o planas sino eran ligeramente cóncavas en ese entonces que iba uno a pensar en pantallas curvadas y después incluso estando curvadas se movían por las paredes se juntaban se separaban una cosa rarísima ahora había unos escritores blancos llenos de discos brillantes y como no veía imagen alguna en estas supuestas pantallas ya este estaban así como en negro como una pantalla apagada yo me acordaba que ellos tenían pantallas holográficas o sea ahora le llaman holográficas ya como de gas pero estas eran como pantallas realmente como las que tenemos nosotros solo que ya te digo cuando comenzaron a moverse por la pared y se juntaban y se separaban y todo ahí me di cuenta que no eran como las de nosotros ya entonces como no veía imagen alguna coloqué mi dedo en uno de estos discos brillantes que estaban estos como escritorios blancos y no apareció nada no ocurrió nada pero lo que si pasó es que sentí como que se hubiera metido la mano en el freezer de la refrigeradora y se me quedó pegado el dedo allí y no lo podía sacar entonces comencé a sudar frío pensando ahora van a entrar estos seres aquí y van a encontrar con el dedo pegado en sus controles entonces comencé a preocuparme y decía ¿qué hago? entonces pensé más en ellos que mi dedo y ya lo pude sacar y me fui hacia el centro de la habitación y dije bueno si usted me ha invitado ¿a dónde están? entonces al frente mío que era una pared completamente lisa se ha corrido como una comporta y una luz muy potente y delante de la luz la silueta de cuatro seres uno alto un metro ochenta robusto corpulento como la gente Ganymedes y otros tres seres más pequeños más delgados con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados ¿el clásico gris? entonces el más alto ha venido caminando hacia mí tenía un traje brillante que solamente dejaba el rostro y las manos un hombre de rasgos orientales como de 50 años y me di cuenta que era el mismo Oxal entonces me dijo que estaría una hora con ellos que no me preocupara y en lo que estaba conversando conmigo pero habló ya no fue mental telepático sino habló en perfecto castellano lo cual me sorprendió entonces comenzaron a moverse por la habitación los otros tres seres más pequeños más delgados con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados su rostro era blanco como la leche los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro la nariz eran solamente dos orificios y el labio superior cubría la inferior de tal manera que parecía que no tenían boca y pasó uno cerca mío y sentí que no tenía vida como la nuestra que era como algún tipo de androide o biológico o robot entonces pasó cerca mío trayendo como una especie de caja rectangular metálica de unas planchas de metal con unos anillos de un extremo ¿como un libro? sí, era como un libro o sea, inicialmente pensé que una caja dorada metálica después me di cuenta que era más bien un libro de placas de metal llenas de extraños ideogramas o símbolos me lo acercó tanto que yo lo pude tocar y al tocarlo parecía como si los símbolos vibraran o saltaran y ahí se produjo una extraña musiquita en ese momento en mi mente comencé a ver cosas y yo seguía escuchando la voz de Oxal que me decía él me decía que nuestro planeta Tierra hace mil doscientos millones de años murió producto de impacto de lluvia meteórica que no solamente extinguió la vida en el planeta Tierra acabó con la Tierra la Tierra se hizo puré se hizo polvo el planeta desapareció hace mil doscientos millones de años eso coincidiendo también con la llegada de pulsos de luz violeta ya que generaron mutaciones en el sistema solar y todo contribuyó a que el planeta desapareciera según ellos nuestro planeta desapareció entonces él me decía que el tiempo en el universo era como una espiral ascendente en una de las curvas de la espiral la Tierra murió pero el universo continuó entonces que un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas estos veinticuatro ancianos y otra jerarquía superior todavía que es el Consejo de Andrómeda recibió la autorización como para viajar a través del tiempo y del espacio a través de pliegues cósmicos portales interdimensionales y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo según él nosotros vivíamos en una paradoja espaciotemporal en un tiempo virtual en un tiempo al margen del real tiempo del universo decir esto en el año 86 y publicarlo en un libro contacto interdimensional era ridículo ¿ya? hoy día sería ridículo negarlo ¿por qué? porque el 3 de marzo del año 2009 el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania el G600 captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma en una realidad virtual en una simulación a gran escala en febrero del 2014 Micho Kaku este científico norteamericano de pares japoneses que tiene un programa de televisión en el Discovery Channel declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma en una realidad virtual que curioso el grupo nuestro fue el primero que lo dijo ellos nos lo transmitieron a nosotros y se publicó entonces o tenemos mucha imaginación o el contacto es real ahora de nada serviría haber tenido una experiencia de contacto si no la puedes demostrar a lo largo de estos casi 50 años de contacto que se cumplen el 22 de enero del año 2024 10 veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación donde los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos la primera vez que se convocó a la prensa vino un periodista español Juan José Benítez mundialmente conocido por varios libros cuando solamente un corresponsal más de prensa fue enviado al Perú en el 74 a cubrir la insólita noticia a un grupo de jóvenes adolescentes que afirmamos tener contacto extraterrestre quien recibió el mensaje invitándola a Benítez fue mi hermano Charlie el que pidió la primera prueba al principio porque esta no es la historia de Sixto Paz es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más entonces Benítez nos acompañó al grupo y vio aparecer las naves y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España testificó a través de la tradición española y publicó su primer libro OVNIS S.U.S. de la Humanidad Editorial Paz Janés a fines del año 74 y comienzo el 75 en el año 75 él vuelve a Perú acompañado de otro periodista de la agencia F Fernando Mujica y ahí nos consulta si nos puede acompañar a un encuentro recibí yo el mensaje que decía que sí y fue con nosotros a una playa al norte de Lima y las naves nuevamente aparecieron y de ahí surgió otro libro de Benítez 100.000 kilómetros tras los OVNIS la quinta vez que invitamos a la prensa en marzo del año 89 40 periodistas de 8 países nos acompañaron ya al desierto de Chilcal a un contacto programado los guías estatales dijeron que entre el 25 por la noche de marzo muy tarde y al día siguiente 26 ellos aparecerían estuvieron los periodistas está el video colgado yo te lo voy a enviar también para que lo tengas gracias ahí ellos dan fe dan testimonio de lo que vieron o sea el objeto apareció todos lo vieron y todo total que los periodistas me dijeron Sixto por lo menos un documental de una obra de duración a nivel mundial cuando ellos regresaron a sus distintos países y todo uno por uno fueron censurados les quitaron las filmaciones compraron las filmaciones y no les permitieron sacar nada entonces me dijeron Sixto mira nos han censurado entonces los periodistas norteamericanos Leticia Callaba Canal 51 Telemundo en Miami José Gray Canal 23 Univision Beatriz Parga en Miami Gerald y muchos más me dijeron Sixto mira vamos se habían puesto de acuerdo con Cristina Saralegui que tenía un show un talk show ya y en este programa ellos iban a denunciar encubrimiento de información del gobierno de Estados Unidos claro ya porque les habían quitado la filmación no les habían permitido hablar de esto entonces a mí me llegó me llegaron los pasajes aéreos para viajar a Miami para estar en el programa iba a sentarme junto con los periodistas y a denunciar el encubrimiento de información del gobierno ¿qué pasó? mi esposa me dijo no vayas es una trampa ya y yo fui entonces mira me llegaron como te digo los vouchers de hotel la carta de invitación del canal me llegó un giro de 400 dólares para los gastos y todo sí y yo iba con todo eso entonces yo tenía visa indefinida para entrar a Estados Unidos no tenía problema mi madre norteamericana nació en Grace Folmontana y todo nunca tramité la nacionalidad pero tenía visa indefinida no tenía problema entonces llego a Miami ya y a la hora que están chequeando veo que una señora que estaba ahí en migraciones entonces se sorprendió porque había al parecer una restricción una llamada de atención dijo bueno Tito por favor mandó a llamar a unos oficiales de migraciones bueno uno viene de Perú y todo pues cada cierto tiempo revisan a la gente pues quién sabe entonces me metieron ahí adentro ya luego me metieron a otra oficina más y ahí me empujaron me maltrataron y me dijeron mira te podemos inventar cualquier cargo te vas a regresar por donde has venido y nunca más vuelvas a los Estados Unidos y dije pero ustedes por qué hacen esto y todo y me llevaron ahí por la pista al avión y me regresaron al Perú durante 25 años estuve impedido de ingresar a los Estados Unidos por eso yo he vivido en carne propia la censura y ahora si no me mataron porque saben que el contacto de que yo fue una parte verdad y quería ver hasta dónde llega mi esposa me dijo tú no te preocupes el día que tú vuelvas volverás por la puerta grande en el año 2014 me llegó una carta del Senado de los Estados Unidos una invitación del Senador Robert Menéndez del Senador Pascale ya con esa carta fui a la Embajada de Estados Unidos me dieron inmediatamente la visa ya y regresé a Estados Unidos sin ningún problema después de 25 años después de 25 años y estuve ya te digo en Washington invitado por por senadores del Congreso estuve en el Club de Prensa de Washington hablando sobre el tema UNITO como como cambian las cosas ¿no? como cambian las cosas pero ya te digo o sea si supuestamente eres un fabulador un tonto que dice cualquier tontería ¿te crees que te va a pasar una cosa como esa? no bueno entonces esa es parte de la historia ahora 10 veces hemos convocado la prensa la última vez fue el 19 de julio del año 2014 que fue en Teotihuacán México y entonces vinieron 55 personas entre ellos una docena de periodistas y aparecieron 6 objetos haciendo evoluciones en el cielo entonces y los periodistas pues está el video se pueden encontrarlo en YouTube se llama Impresionantes Avistamientos OVNI en Teotihuacán México entonces los periodistas dicen bueno si topanos invitados aquí dicen que algo va a aparecer quien sabe y al final dicen que fueron 6 objetos esto fue increíble ¿cuántos fueron? no fueron por lo menos 5 5 6 por lo menos ¿cuántos? ¿cuántos? 5 por lo menos o sea fue el que era especie de boomerang y 4 y 4 más 4 más de luces pero pues aparte esas 10 veces que se ha convocado la prensa ha habido 7 veces más en que nosotros no hemos convocado la prensa la prensa se ha convocado sola se ha enterado de que estábamos de salida y nos han caído tipo paracaidista ¿y han ocurrido eventos? sí nosotros estábamos de salida en el año 2009 en Razal en el Pirineo Aragonés y este y de pronto llegaron unos periodistas Ángeles Macua y su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista de Radio Nacional España y de Telemadrid y me dijeron dositos nos hemos enterado de todo eso hemos venido de todo ¿podemos quedarnos? ya están acá pues ya entonces se formó el Cendra apareció el Cendra y los periodistas me dijeron dosito ahí está lo que usted siempre ha dicho bueno ¿podemos nosotros entrar? mire ¿por qué no? y los tres periodistas entraron dentro del Cendra ¿de verdad? sí y cuando salieron 15 minutos después me dijeron dosito no sabemos si hemos estado días semanas meses o años en esa otra realidad eran unos seres altísimos nos llevaron a unos lugares increíbles usted no se imagina no yo sí me imagino no se preocupe ahora lo que me había olvidado también de contarte a ver es que cuando la experiencia de Cendra comenzaron a darse en el mes de junio del 74 fueron publicadas por Juan Jovenita en su libro que salió a fines del 74 o meses del 75 tres años después el 25 de abril de 1977 un cabo del ejército chileno el cabo Armando Valdés junto a un grupo de soldados estaban patrullando la zona de Putre en Arica la zona norte de Chile como el Perú donde hay mucho contrabando en el desierto y de pronto hubiera una luz que encendió una colina el cabo Valdés muy valiente le dice a los soldados cúbrame voy a ver de qué se trata y él fue y penetró en el interior la luz y al cabo de 15 minutos en un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí ellos no lo vieron salir de la luz simplemente se materializó en medio de todos ellos con la barba crecida de varios días y el reloj en fechador adelantado en cinco días así es pero él no recordaba dónde había estado los siguientes dos años en la vía del cabo Valdés fueron muy duros ya que permaneció en situación de arresto militar y sujeto a terribles interrogatorios por parte de militares que habrían venido de Estados Unidos para entrevistarlo y querían toda la información así es y ya te llegaron a extremos realmente en esos interrogatorios aparte de esta vez cuando llegaste tú a Estados Unidos y te dijeron te regresas por donde viniste ¿has tenido ataques de otra forma? o sea ¿de censura o de que te hayan amenazado? bueno censura ridiculizarte atacarte o sea que aparezcan páginas web con mi nombre ya falsas ya para decir barbaridad y media o sea para tratar de destruir todo lo que uno está haciendo ya eso sí por eso mi página web es www.sixtopazwells.com de hecho al principio al principio y al final siempre lo hacemos y lo vamos a poner en la descripción del video en cualquier plataforma en la que esté todas las redes sociales y las plataformas oficiales que nos pases para que la gente no se equivoque no vayan con o cualquier otra persona o grupo que esté tratando de desinformar lamentablemente hay gente que ya te digo o trata de hacer daño o simplemente quiere aprovecharse también entonces por eso hay que tener cuidado con eso sí por supuesto ahora va a haber otro encuentro programado o todavía no o sea programado con la prensa no pero tenemos un encuentro de grupos en Montechat en California ahora para el mes de julio ok ya este y ya en el año este 2018 más o menos ya este la nave aterrizó a 500 metros y los guías pasaron al lado nuestro y se formaron tres cendras fue una experiencia extraordinaria y se permite tomar fotos y videos sí lo que pasa es que a veces no salen ajá ya pero hay algunos videos que sí salen entonces yo te voy a enviar los que sí salen ok oye pero por ejemplo esto cuando tú porque dices que en 50 años 10 veces 10 veces han sido programados con periodistas con periodistas y 7 ¿es porque ellos te lo piden? no porque no o sea la primera vez ellos lo ofrecieron ok ellos dijeron abriremos los medios de difusión para que el mensaje la experiencia del contacto llegue a todas aquellas personas que han sido preparadas de antes ajá y las siguientes veces nos solucionan pueden dar otra vez otra vez el contacto por favor ya entonces así como bueno bueno pues ya está bien ajá pero ya lo hemos pedido lo hemos solicitado muchas veces más nosotros que ellos ya ¿y les dicen que no a veces? sí ¿por qué? ya que no es el momento que no es sólo oportuno que tal ya y este y a veces hemos pedido realmente estos avistamientos cuando ellos nos han invitado a vivir experiencias muy fuertes muy intensas viajes a ciertos lugares muy difíciles de acceso ya donde íbamos a tener acceso a una información ya este que nos iba a cambiar todo el panorama entonces les pedíamos a ellos evidencias o sea un tipo de corroboración fuerte y ahí se aprovechaba también para invitar a la prensa ahora por ejemplo en 2006 fuimos citados por los extraterrestres ya para ir a la isla de Pascua la isla de Rapa Nui uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra donde hay ya tengo 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas ya los famosos Moai ya 250 ajus o plataformas ceremoniales entonces nos invitaron a ir allí que ahí vamos a tener acceso a una parte de la historia perdida de la humanidad resulta ser de que un grupo extraterrestre fueron deportados de verdaderas guerras cósmicas y sus cuerpos se encontrarían enterrados allí en cuevas en la isla de Pascua que están ahí el día de hoy por eso teníamos que ir ahí pues ya entonces y organizamos todo para ir a la isla de Pascua y un psiquiatra asesor del CEFA de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena se enteró ya y este se comunicó conmigo ¿no? el doctor Mario Duzuel me dijo doncito me enteraba que ustedes van a ir a la isla de Pascua de una experiencia de contacto extraterrestre territorio de Chile la Polinesia podría acompañarlos pero en plan escéptico y dije mire doctor hace mucho tiempo que hay gente que considera que necesito un psiquiatra urgente pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente y no nos va a cobrar la consulta entonces él los acompañó plan escéptico y desde que llegamos empezamos a hacer meditaciones prácticas delante de él y de pronto recibió un mensaje psicográfico que decía a qué hora qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer claro él en ese momento al verme debe haber pensado están peor de lo que yo imaginaba ya entonces este el día anterior al contacto nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataberi y con el psiquiatra y les contamos de que al día siguiente al pie del volcán Poike al lado del Aju Tongariki donde es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas que han vuelto a ser erigidas puestas en valor y una todavía tiene su pucao que es ese como gorro que realmente es un peinado más que otra cosa ya este que en ese lugar íbamos a tener contacto ya entonces los militares dijeron bueno vamos a estar atentos a la pantalla del radar a ver que pasa entonces nos fuimos con el psiquiatra 25 personas y aparecieron las naves dos naves haciendo evoluciones el psiquiatra se sorprendió o sea una altura más o menos 400 o 500 metros entonces de ahí nos regresamos al aeropuerto ya y salieron los militares de la torre de control y delante el psiquiatra me abrazaron me felicitaron me estrecharon la mano y yo doncito fue espectacular lo tenemos grabado en la pantalla del radar dos objetos entonces el psiquiatra dijo bueno ya no puedo argumentar que fue historia colectiva en la alucinación listo puedes señalar el objeto ya ¿tú tienes visual alguna información con respecto a un objeto que está volando sobre el rano caos no tengo información no sé si tú tienes visión ¿alcanza a verlo? claro pero a ver pero a ver por ejemplo pero habían ustedes porque se supone que ahí habían unos cuerpos de unos seres extraterrestres que estaban pero ustedes fueron a sacar esos cuerpos no 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 esos cuerpos siguen ahí sí sin que te metas en problemas pero tú sabes en dónde están sí y en algún momento van a obtener esos cuerpos sí y esos mismos cuerpos o cuerpos similares se encuentran aquí en México también en cavernas que van debajo de Tepoztlán ¿por eso es que hay tanta actividad en ese lugar? cierto yo tengo un libro que se llama El Códice Mexica que de forma novelada he contado todo lo que ellos me dijeron con respecto a lo que hay ahí ¿de forma novelada? a novelada sí me creé un personaje ficticio una arqueóloga que se llama Esperanza Gracia ya que se hace amiga de la directora del INA ya también un personaje imaginario la doctora Victoria Garza ya pero al final me permite a mí develar toda la información que los guías me han dado con respecto a lugares secretos que tiene México a esa red de túnez y galerías debajo de todo México y qué es lo que realmente hay ahí y cuál es el rol protagónico de México en el concierto de las naciones ustedes pueden encontrar ese libro está aquí en México se llama El Códice Mexica de Sixto Paz editorial Colima Books y con respecto a lo de la isla de Pascua está en otro libro que se llama El Santuario de la Tierra El Santuario de la Tierra ahí está todo lo de la isla de Pascua la isla de Pascua sí todos los secretos y misterios se van a caer de espaldos o sea todo lo que se dice con respecto a la isla de Pascua no tiene nada que ver con la realidad ajá oye a ver perdóname en todos estos pues es que es mucho tiempo has pasado por muchísimas cosas ya se van a cumplir 50 años ya se van a cumplir 50 años y felicidades por cierto mira suena fácil pero son 50 años es muchísimo es muchísimo y todas las cosas que has tenido que vivir y enfrentarte sí qué viene para el futuro todo se está decantando o sea ya te digo se está liberando información Abilueb se ha ido a buscar en el fondo del mar los restos de una nave y eso está ocurriendo ahorita ya encontraron cosas ya encontraron piezas pedazos y todo ya este ya no es el gobierno el que lo está haciendo ya lo está haciendo científicos ya de forma independiente y a ver y hay gente y ya y se está financiando todas esas campañas y todo para que salga a la luz toda la información entonces esto ya es una una cascada o sea una reacción en cadena que va a traer consecuencias impresionantes cuando crees que exista ya ese cambio o sea yo sé que ya está ocurriendo por medio del gobierno de los Estados Unidos pero solamente eso tú viste lo que pasó por ejemplo el 13 de mayo del año 2008 José Gabriel Funes la máxima autoría astronómica del Vaticano un jesuita él que es de origen argentino o sea científico y a la vez sacerdote encargado del observatorio Castengandolfo en Roma que es es el astrónomo del Papa declaró al diario observatorio romano es el medio oficial del Vaticano que el Vaticano acepta la vida extraterrestre sí así es que es es tan lícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres y lo dijo públicamente un científico y sacerdote sí es como la parte compleja sobre todo o sea ya el gobierno ya la parte religiosa diciéndote sí sí están ahí pero ¿cuándo van a estar aquí? es que ellos están ellos siempre han estado aquí tú crees que una persona una persona ¿todiste lo que está pasando en el volcán Popocatépetl? sí por supuesto ¿ya? por ejemplo ya desde el año 2001 se veía los objetos en forma de cilindro entrando y saliendo del volcán en plena en plena actividad volcánica este el 25 de octubre del año 2012 este un importante noticiero de televisión donde este periodista muy reconocido ¿no? López Dóriga ya tuvo que detener la agenda política para decir señores se ha firmado un ovni entrando dentro del volcán en plena erupción ¿ya? tremendo objeto ahí entrando y todo y las habían tomado de este lado ya de las cámaras de este canal de televisión Popocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación pero tras la exhalación se registró algo que no sé que sea no sé cómo explicarlo vamos a verlos vamos a verlo juntos miren lo que cae en el cráter esa es la exhalación y luego es esto y del otro lado del Instituto de Vulcanología de México sí o sea a fuego cruzado podemos haber captado lo mismo claro no podía ser como decían muchos que era un cometa que por la posición de la cámara parecía que entraba porque al tener la cámara del otro lado no hubiese captado aparte de eso han seguido haciendo exactamente lo mismo ya te digo entrando y saliendo entrando y saliendo pero una persona o sea hoy en día como en aquel momento ustedes lo hicieron en el año 1972 74 74 perdón en el año 1974 hoy en día una persona puede empezar el contacto claro que sí mira ayer este que te digo nos reunimos con un grupo de personas y gente que por primera vez llega al tema pues les explicamos cómo funciona todo esto y todo hicimos una serie de meditaciones de prácticas y al final ya te digo intentamos entre todos recibir un mensaje y estas personas nuevas recibieron un mensaje que a las 9 y 33 de la noche ya poco antes o poco después ya se vería algo en el cielo y algunas personas vieron algo en el cielo ya o sea una presencia esas mismas personas me acompañaron ahora a un paseo a un lugar turístico ya ecológico hermoso que hay por aquí cerca ya hicimos nuevamente las meditaciones y todo y mientras estábamos hablando y todo detrás mío ya estaban abriendo los ojos así porque vieron algo ahí entre los árboles y todo algo estaba moviendo y todo yo no vi porque estaba de espaldas pero los compañeros a plena luz del día no de noche y que necesita una persona para empezar el contacto saber que existe creer que se puede y querer poder hacerlo y le puede servir le puede servir lo que a nosotros nos funcionó hace ya casi 50 años atrás la meditación veníamos practicando técnicas de respiración relajación concentración y meditación porque la respiración lo que te permite es oxigenar la sangre y regar mejor el cerebro tener mejor memoria mejor concentración con la respiración te cargas eléctricamente somos un circuito eléctrico tienes más energía eso te permite relajarte o sea eliminar la tensión y dirigir toda la tensión del cuerpo hacia la mente generalmente tenemos la tensión dispersa por nuestro cuerpo que está tenso entonces si aprendes uno a relajarse estás dirigiendo toda la tensión del cuerpo hacia la mente para lograr el tercer paso que es la concentración generalmente todos tenemos un caos mental pensamos muchas cosas a la vez y a todas tratamos de darle solución al mismo tiempo si uno aprende a enfocar la tensión a pensar una sola cosa a la vez con el tiempo vas aprendiendo a reconocer cuando las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuando no lo son eso es ideal si quieres tener un contacto telepático en donde fluyen ideas que como sabes tú si son tuyas o no pues precisamente a través de la concentración aprendes a reconocer cuando son y cuando no son entonces la concentración te permite pensar una sola cosa a la vez y el cuarto paso es la meditación hay muchas formas de meditación no importa la forma lo importante es la actitud si tú crees lo que haces creas las condiciones para que funcione entonces la meditación es estar a solas y en silencio con uno mismo es no pensar es liberar la mente todo pensamiento y es en ese estado de aquietamiento de silencio interior que uno puede entrar en sintonía con el universo el universo nunca ha dejado de comunicarse con el ser humano es el ser humano que no termina de aprender a escuchar es correcto es totalmente correcto y oye ya nada más para terminar si te parece bien bueno yo tengo como un millón de preguntas que yo creo que en algún momento habrá otras oportunidades habrá otras oportunidades y te lo agradezco muchísimo de principio nada más regresando a este punto tú crees entonces que y no por decir que hay algo así como súper especial como este un súper hombre no sino que por alguna razón como ellos escogen a sus líderes no es que tengan algo especial simplemente entonces cuando acudicen esta es la opción correcta tú crees que más allá que te hayan seleccionado te dieron una misión yo pienso de que el hecho de enfrentar todo este conocimiento toda esta información me comprometió te comprometió me sentí me sentí yo comprometido no es que me pidieron hoy por favor difúndelo sé nuestro apóstol nuestro discípulo o nuestro profeta en la tierra y todo no lo que pasa es que me dijeron mira hay esto y además también yo lo tomé como una cruzada personal por el esfuerzo tan grande que hizo mi papá o sea mi papá hizo un esfuerzo denodado por tratar de despertar conciencias abrir mentes y entonces consideré que realmente valía la pena y cuando tuve la oportunidad esta que corté el listón inaugurando la avenida ahí ante cátito y le agradezco mucho a las autoridades lo digo y está grabado por si acaso que consideraba que quien realmente merecía esa avenida no era yo sino era mi papá ya José Carlos Paz García Corrochano y junto con él Don Pedro Ferriz Santa Cruz o sea el verdadero gran difusor ya iniciador realmente de la investigación del tema ovni aquí en México ya un mundo nos vigila un mundo nos vigila así es un mundo nos vigila y te puedo asegurar que es más de uno lo sé oye te agradezco muchísimo muchas gracias a ti gracias muchísimas gracias espero que nos puedas acompañar muy pronto y te repito vamos a dejar ahí todas las redes sociales te avisamos para cuando vaya a ser el estreno por si tienes algún evento en cualquier ciudad lo podamos poner como anuncio para que la gente esté súper atenta última pregunta te lo prometo hay algo de lo que todavía no puedas hablar pero que ya tengas información si si fuese si fuese así ni siquiera lo diría muy bien te lo agradezco muchísimo y yo les recuerdo a todos que si quieren mandar sus experiencias evidencias por favor háganle al correo que aparece en pantalla nos vemos en la tercera temporada así que de todo corazón pásenla muy bien chao nunca nadie que ha intentado algo durante mucho tiempo siendo constante ha fallado chau chau